Yo creo que hay unas mujeres en la presidencia, porque los hombres no le hacen caso a uno. Exactamente. Usted, hermoso, ¿con quién está usted? Ya sabe. Quiero que se le diga aquí al joven. Ya estamos queriendo. Aquí con Judith. Ahí está la gente con Judith Villa. La presidenta municipal. Sí, eso. Esto es de la edad para que le diga ahí con su boca. ¿Cómo ve aquí a Judith Villa como candidata a presidenta municipal? El domingo siguiente, que es el 14 de junio, al margen del resultado. Los votos hacia ella. Vamos a votar por ella. Ganemos o perdamos, que yo estoy segura que vamos a ganar, pero aquí vamos a estar. Queremos una mujer. El 14 siguiente, ya cuando seamos gobierno. Una mujer que sea presidente puro sombra, oiga, y nunca he visto una mujer y una presidenta. Así es. Ahí está. Invito a la cierre de campaña. Va a haber cierre de campaña. Pues ahí está, la preferencia hacia la persona de Judith Villa, candidata a presidenta municipal en Mazatlán, Sinaloa. Ahí va a estar, van a estar todos los días. Elecciones 2021. Ok.